¡Suscríbete al canal! 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 No lo sacaré, ¿no? Hola. Hola. ¿Qué tal? Un placer. Mucho gusto. Encantado. El año pasado se pegó ella en la velada. ¿Te pegaste? Sí, el año pasado... ¿Y ganaste o perdiste? Gané, obviamente. Por favor, obvio. ¿Qué es esa pregunta? Por favor. Como youtubers, a tonterías, uno no gana nadie. No, no. Si hiciéramos un día un canal de YouTube, sería... Somos... Seriedad negativa. La compañía no lo gana nadie. Es que tengo una etnia. Mira, yo le pongo la guardia baja, la guardia baja. Estamos a horas de comenzar la velada del año 3. El año pasado sufriste, este también va a estar nervioso. Pero lo va a hacer bien, ¿sabes? O sea, confío que... O sea, estoy cero nervioso. Es que no confíes, lo va a hacer bien. Exacto. Dios, estoy loco, estoy loco ahorita. Estoy loco, estoy alucinando. Ahí va y le digo que lo quiero un montón. Que es un capo. Que voy a mejorar en el pádel para ganarle. Tenga cuidado porque le vamos a robar la velada. La vamos a hacer en Argentina y no vamos a pagar un peso. Y estaría bueno agarrarse a las piñas algún día. La verdad, lo estuve pensando. Si me dan el maletín lleno de la cantidad significante de dinero necesaria, yo no tengo problema. Me entreno en los 3, 4, 5, 6 meses y me agarro trompada con el que venga. Espero que me den el maletín con los eurillos. La camarógrafa, Nicki Nicole. ¿Eh? Ojo, no, en esas cosas que vos sabías que si filmás a alguien mientras te va filmando, mientras te estás filmando, mientras te filma, podés romper la línea del espacio. ¡Voy a criticar! Romper la línea del espacio-tiempo, boluda. Los 3 Spiderman señalándose. A nivel de habla hispana general, hay una unión y un orgullo increíble. Así que nada, me representan mucho los artistas que están, la organización, todo, todo. Sé que va a estar increíble, así que me alegra formar parte, ¿viste? Así que muy contenta. ¿Qué tal, saludos? Bienvenidos a la velada del año 3. Ya está todo preparado, rinomó para que empiece el primer combate de la velada. Pues bien, un poco nerviosa, pero son nervios buenos, es guay. Después de la primera velada ves esto y flipas porque de lo que era ahí en la salita polo en Barcelona, un puñetero campo de fútbol, la verdad es que es muy heavy. Es una locura, es esto. De la gente loca, loca. O sea, la gente que hay, creo que esto va a ser un día recordado. Espectacular la que se ha montado aquí, tío. Qué salvajada, por favor. Se ha vuelto a pasar el juego, es un espectáculo y nada, a disfrutarlo. Ibai, haciéndolo y dejando todo por todo lo ha hecho. Y yo, como siempre, muy orgullosa y feliz. ¡Al fin! ¡Al fin! Me ha dicho ya de pelear. Y a Óscar también, pero estamos ahí. Mucho respeto, mucho respeto. Mucho mérito con los 55 grados que hay, la gente aquí sufriendo como nunca. Oye mía, estoy y no me lo imaginaba. Y va a ser el Wanda, mi estadio. Estamos bien, estamos bien, estamos ready. A ver cómo sale. Esta noche ya es historia. Hoy ya es historia. Va a ser histórico, va a ser histórico. ¿Qué tal, jefe? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa tú? ¿Cómo estás, tío? Bueno, bien. Sí, os sentís incómodos saliendo. No, no, a mí yo quiero vivirlo, aunque sea de… Pensaba que era buena idea, pero… No, no, a mí me ha parecido precioso. Porque es verdad que… Ahora no. O sea, que vas a un fin de narcotraficante puro, ¿eh? Del Far Cry 5 un poco, ¿eh? Estoy ready para pasar el mayor calor del evento. Con el mejor traje, muy caluroso. No, pero yo esto dentro de una gana me lo quito. Yo estoy con siete botones abrochados. Cuatro botones abrochados. Cuatro botones abrochados. Mira, me pasa por la cabeza disfrutar del evento. Quiero disfrutarlo a muerte porque estos días no se repiten. Así que hay que disfrutarlo al máximo. ¡Dios! ¡Qué fuerza! ¡Qué fuerza! Impresionante, tío. Esto tiene que salir solo. O sea, que vamos con todo. Un minuto para salir al combate. Estoy concentrado y la adrenalina está por las nubes. Pase lo que pase hoy, ya siento que hemos ganado de cualquier manera. Y eso es lo importante. En mi cabeza, tengo que ser el mejor. Luego puedo no serlo, pero aquí tengo que pensar que soy el mejor. ¡Vamos! 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 Evidentemente de lo que pase, que te vayas de aquí diciendo, bueno, esto fue hecho todo lo que he aprendido. Ya está. Eso es lo más importante, tío. Javi, va por ti esto, ¿eh? No sé que lo vas a hacer, tío. De todos modos, te estoy muy orgulloso de decir, tío. Lo que has concebido, tío, cubrirte a la ring es tuyo. Hazlo, disfrútalo. La tristeza de no poder. Realmente para mí era una oportunidad única de estar aquí, delante de toda la gente. Si no ha podido ser, y alguna vez tiene que ser, será, y si no, se queda aquí. Son momentos previos, full focus. Hay que darle el nivel y la voz. ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Jiva River! ¡Echo River! ¡Está increíble! ¡Ya sabía que estaba loca! ¡Yo ya sabía que estaba loca! ¡Lo trae! ¡Lo trae en la sangre! ¡Muy buena! Muy buena. ¡Qué chille! ¡Qué chille! ¡Qué chille! ¡Qué chille! ¡Qué chille! ¡Chibe! ¡Vuelve! Esquina Azul, Marina Rívez. ¡Qué chille! ¡Qué chille! El árbitro me dijo... El árbitro me dijo... Me dijo que no tengo... Pero ya sabes lo que hay. Espero que no te graben ni lo saquen, pero ya sabemos lo que hay. ¿Que los otros lo saben? Ya, ya. Has dado un recital. Abajo todo Dios. Dices que es imposible. Es imposible que le desgane a la otra. Con todo lo que le dije. ¿Están llorando? ¿Llorando? Así. Bueno. Bueno. Fuerza para los de viernes. ¿Vale? Que el otro seguro que lo sacas. Hemos estado ahí alentando. Venga. Yo el segundo sí que lo sabía. El segundo sí que he dicho, pero porque eran muchas más. ¿Sabes qué me pasa a mí? Como que... Me desinhibo. Como que se me salga mi mente, se sale de la pelea y parece como que no estoy mi cabeza adentro. Estoy llorando y todo. Yo me he puesto... Yo no me voy a fregar aquí. El año que viene, si quieres. Yo lo he dicho. Lo he soltado. Revancha México-España y yo. Revancha México-España, La preferencia en Brasil. Revancha México. Revancha México-España. Revancha México-España. En Brasil. Hombre quien puede ampliar qué me acuerdo. Fue increíble, muchas gracias. Igual te quedan muchos api. ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Fernan ahora le lleva con cuidado prácticamente contra la izquierda, contra la escuadra! ¡Que saca el contraataque! No, claro, es normal. Es normal. No pasa nada. Vamos bien, vamos bien. La derecha cuando la saques cruza el crochet. ¿Vale? Y sobre todo calma. Sobre todo nosifica. No te tires. Perrón ya está muy cansado. Si Luzo sale con todo, no tú. Y hace un dos raso a su favor. Este lo ganó él. Te está dejando la guardia abierta. ¡Vamos! ¡Tú puedes, Fernando! ¡Vamos! ¡Es el último! ¡Cinfa! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Esto se va a terminar! ¡Qué combatazo hemos vivido, Reven! Va a ganar por nuestro hijo. Lo sé. Lo sé... ¡Vamos juntos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, Nico! ¡Ven, Nico! ¡Ven, Nico! ¡Ven, Nico! ¡Ven, Nico! ¡Ven! ¡Que grande, tío! ¡Puede bien! Seguro! ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! Porque ya es lo que hablamos, llegamos los dos de cardio justos. Además Ferran y yo lo hablamos, pero yo estoy muy mal, ¿tú cómo estás? Yo lo digo, igual yo les estoy enfermo de entrenador. Es que había un golpe que me daba tres higos en la cabeza, y esos son los que me dolían, o sea, los que me hacían que me doliera la cabeza. Y yo hubo uno que me pegó en el estómago, que si seguía me ganaba, pero no me quiso seguir. La verdad es que me agarró de sorpresa, con lo de que era aunque yo no sabía que iba a ganar. Yo te juro que el último me había destrozado. Ya, ya, ya. Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss Cada uno me ha pegado y yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo sería campeón Dentro del party a poner la casa y se escucha mi voz Me veo tranquilo, con seguridad Nada, supongo que más al momento va a tener más nervios Fue un proceso difícil, pero nada, había que acompañar Pero lo disfrutamos, lo disfrutamos Sufrí más yo, te voy a decir sincera Pero él también, hubo un par de desarreglos en el medio Que lo hicieron estar un poco estresado Pero pasó bien en el momento, por suerte Y si yo te veo bien, te dejo continuar, ¿vale? Pero tú me tienes que demostrar que estás bien Me veo muy bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, 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 no Vamos, vamos, vamos No, 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 no Ahora no fue continuar, se le ha salido el hombro Se lo acabamos de colocar, ¿no? Al siguiente movimiento se le sale otra vez ¡Sientalo! 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 Sí, digo, peleabas con tu amigo y te respetamos y te queremos nosotros, por otro lado, porque tuviste los huevos de suerte cuando nadie hubiera subido. ¿Por qué está? ¡Guérate con eso! ¡A A Minsu, la próxima tío! ¡La próxima, la próxima! La próxima, con más tiempo, con más calma, sin tener que pegarte esas barbaridades de entrenamientos, tío. Si llegaste hasta acá y te nubes en noche, te mereces mucho más. Te amo, te amo. Esto es la primera de muchas, ¿sabes? Te amo, te amo en computadora. Estoy ahí, no sé, estoy ahí. Estoy. Me hubiera gustado, no sé, todo el mes de trabajo, de subirme y de querer hacer las cosas como estaban planteadas. Me hubiera gustado hacerlo. Venga hasta un momento, tío. Si no es este, será otro. El turismo. Ahora lo que tenemos que soltar, suéltalo. Descansas. Gracias. Le pido pequeña a la tarima para correrle los 300 kilómetros por hora. Ganador, qué crack, hijo de puta bestia para haber hecho toda esta organización, todo. Hablo con él hace muy poco y, marica, qué crack. Lo felicito, mi niño. Si algún día haces este video, lo bendiga y siga rompiendo. ¡Primer Soto! ¡Suena la campana y empiezan de pegarse! ¡Sammy Rivera, que sale de mar muy rápido! ¡Primer Soto! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Sí? Rompe el corazón, meten para adelante, ¿eh? Meten para adelante. Tiene bergasos, tiene bergasos, tiene bergasos. ¡Vamos! ¡Vamos, Valencia! ¡Sigue! 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 ¡Vamos! ¡Están cansada! ¡Dame! ¡A su vencia! ¡Vamos, Semmy! ¡A su vencia! ¡Un saludo! ¡La esquina roja arriba! Samy es potente, joder, que vamos a decirme Samy, pero es que mi niña, Shama listing, me ha hecho muy bien y para mí es que os ha aclarado en todo lo que haga, es que es la mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nombre! ¡Nombre! ¡Gracias! ¡Nombre! ¡Nombre! Papi, el año que viene ahora estoy voceando, mira. El año que viene vengo para eso, así que pendiente. En la madre, Isai es un anormal, una bestia. Mi respeto. Cuenta conmigo siempre y vamos para encima. ¡Venme! No, igual es mejor que esté duro porque van a la cama de él. No, 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 pero no es que esté duro, que esté flexible. Te lo quedo. No sé si está bien lo que está haciendo. No, no, es que no tengo tanta experiencia, pero sí me ha pasado con guantes nuevos. Y cuando dejé mis guantes que estaban curtidos, tuve que hacer lo mismo. Mucho más tiempo, obviamente. Vos estás en modo toro, Perry, vos estás en modo toro. Entrenaste demasiado, perro, yo te vi. Yo te vi. Yo te vi, no me contaron, yo te vi entrenando. ¡Somos nosotros! ¡Somos nosotros! ¡Se chupa huevos! ¡Vamos, vamos! Porque ya están solos los dos. ¡Vinera Sando! ¡Buenas noches! Ni buenas noches han dicho intercambio hoy, nada más de comenzar la pelea. ¡Vamos! 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 ¡ Leo, ¿lo oíste? Queríamos dar las gracias a toda la gente que ha estado en Twitch y ha vuelto a ser el récord mundial, el streaming más visto de la historia. Ovasión para la gente en Twitch. Ovasión para la gente del Fútbol Metropolitano. Señoras y señores, gracias de corazón y felicitar a todo este magnífico equipo humano y de trabajo que han hecho Reven, Ander, Jaime, el mejor evento en la historia de Internet, el mejor evento en la historia de Twitch. Un aplauso para nuestro equipo técnico, para el equipo humano. ¡Que se acaban de pasar el juego! ¡Que se acaban de pasar el juego! ¡Que se acaban de pasar el juego! Gracias por ver el video.